amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a este súper vídeo el día de hoy hoy es un día muy especial porque es un vídeo especial también para todos nuestros amigos y amigas seguidores de nuestra plataforma de colabertv mundo el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy diferente a los vídeos que vengo realizando semana a semana después de tantas desgracias tantos muertos tantos accidentes que ha venido sucediendo pues entonces me vi obligado a darles a conocer un poquito las áreas más conflictivas y más peligrosas es un vídeo especial porque se va a ser educativo e informativo a la vez estamos haciendo un recorrido a los lugares más peligrosos para todos nuestros amigos choferes que no tienen conocimiento mucho acerca de esta área estejibial y nos encontramos con nuestro amigo conductor le vamos a preguntar exactamente el nombre que tal amigo cómo está dice muy buenos días mi nombre es darwin crespo usted es conductor de este bonito servicio a qué parte de qué parte a qué parte nomás nosotros trasladamos a lo que es cumbaya chillogayo y viceversa igual la verdad la vía simón bolívar es una vía súper peligrosa porque es bastante transitada igual la mayoría de usuarios utilizan es por lo por lo general que es una vía de desfogue o sea qué sector estamos aquí este se llama es pueblo unido aquí pueblo unido se llama ya vamos a llegar al sector que le dicen la puerta negra pues ahí es la curva peligrosa exactamente mis queridos amigos vamos miren y no hay ninguna señalización como ustedes ven en donde no hay peligro no dice nada es totalmente no tiene nada de señalización y esta área en donde les estoy enfocando este momento es la área más peligrosa que hay en este sector es un sector muy cerrado y aparte de esto para para el colmo como dice en ese refrán todavía hay una parada para las partes para que la gente coja y suban el bus miren esta parte totalmente peligrosa como ustedes acaban de ver eso hay una parada aquí como ustedes se imagina este es súper súper peligroso qué piensa usted en este este sector esta parada la verdad que debería haber un poco más de señalizaciones porque aquí es una curva y hay paradas de donde se tienen que estacionar los buses a alzar pasajeros entonces si debería haber un poco más de señalización y yo que sé en el asfalto a ver pintar líneas amarillas o blancas para que bajen la velocidad en esta área son dos paradas prácticamente en plena curva una parada como le van a ocurrir hacer una plena curva una parada y en una una curva totalmente cerrada y la otra más acá bajito dos paradas que son extremamente peligrosas en el sector dicen al se ha llamado así tiempo yo ya estoy ya llevo aquí nueve años en este transcurso de la vía trabajando lo que es la simón bolívar y siempre se ha llamado la puerta negra miren ahí usted les dejo la conclusión para ustedes que se imaginen y en su mente digan por qué razón se puede llamar la la puerta negra y les dejo para que ustedes opinen y dejen sus comentarios bueno amigos ya empezamos desde chillo gallo pasando el puente de chillo gallo y empezamos ya la puente puente de guajaló en cierto desde el puente de guajaló empezamos a circular y les vamos a ir dando a conocer las áreas más peligrosas que estamos cerca de llegar a la puerta negra y todo en esta área como dice nuestro amigo conductor es una área bastante peligrosa en esta parte de aquí en donde estamos enfocando y bueno todo este sector hay que tener mucha precaución mis queridos y grandes amigos conductores de el ecuador en especial a los señores que transportan a los pasajeros como son nuestros amigos conductores de los busetas y bueno pues a todos ellos pues hay que no es por demás pues son choferes profesionales pero no se les puede igual dar un tip de sugerencias que siempre tenga mucha precaución y aquí nos encontramos con nuestro amigo miren conductor y le vamos a preguntar el nombre que tal amigo cómo está su nombre por favor que nos puede comentar acerca del día de hoy que estamos dando a conocer en esta área de la vía simón bolívar hoy por hoy pues un lugar muy peligroso para todos los los transportistas y no transportistas para todos los choferes que circulan en esta área bueno o sea si es que van a venir por esta vía que tengan mucha precaución ya que es una vía de las más peligrosas que hay aquí en Quito y siempre circulan con precaución especialmente cuando llueve porque ahí es más difícil y más la adivina entonces aquí mismo estamos ahorita ya prácticamente llegando a la puerta negra no en donde se estamos viendo un área muy poco objetiva y muy peligrosa sí especialmente porque es una curva bien cerrada entonces por esa razón es que es una parada bien peligrosa ustedes acaban de ver aquí es una parada súper peligrosa como ustedes están viendo a lo que baja de desde el norte hacia el sur miren en esa curva es muy peligrosa y como la parada está en plena curva y ahí es el peligro para todas las personas que utilizan este medio de transporte y todos los carros en general no hay ninguna medida de no hay ninguna señal de precaución en esa área miren como ustedes están viendo toda esta parte de aquí a lo menos en invierno se vuelve muy peligrosa mis queridos y grandes amigos amigos conductores una sugerencia por favor no arrebasar por la derecha miren este bus que acá está al frente de nosotros miren nuestro amigo casi tiene un accidente arrebasando por la derecha así como este momento miren está metiéndose primeramente sin mirar no es que hay que mirar bien y eso no puede hacerse no se puede hacer hay que arrebasar arrebasar por la izquierda no por la derecha miren y eso es un llamado de atención que acabo de palpitar en hace un momentito la cámara la tenía apagada y ahorita les estoy dando a conocer el bus que estaba al frente ahí estamos viendo mis queridos amigos para que ustedes tengan más o menos una idea una moción para todos nuestros amigos conductores en esta área a precaución estamos hablando en la vuelta o en la curva de San José de Monjas a la altura de la iglesia en donde ustedes pueden ver aquí es una curva bien peligrosa así es que mucha precaución a lo menos cuando está lloviendo en el tiempo de invierno en esta vuelta y como es de bajada se vuelve jabón y cuando tú vienes cerrado ahí viene el peligro así es que ya sabes abrirte un poquito mira este camión como viene cerrado vean estamos grabando en las áreas conflictivas el día de hoy para llevar las mejores imágenes para que ustedes cuando manejen tengan un poco de precaución en cada sector estamos hablando en la avenida Simón Bolívar ok amigos estamos cerca de la curva de la muerte amigos y amigas aquí estamos viendo nuestro amigo conductor nos está informando que estamos cerca de la curva de la muerte entonces esa toda esta parte de aquí es la curva de la muerte dice que hay muchos accidentes que bueno ha pasado muchísimas cosas y eso es lo que estamos dando a conocer el día de hoy aquí en la área de la Simón Bolívar para poner conciencia a todos los choferes que utilizan esta esta ruta y es muy importante a lo menos en tiempo de invierno en la calzada está mojada a tomar mucha precaución mis queridos y grandes amigos Chillo Gallo hasta llegar a Cumbayá aquí bien nomás elaborando para la compañía Zometrovido haciendo un trabajo con mucha responsabilidad sirviendo todo lo que es la Simón Bolívar ruta Chillo Gallo Cumbayá ¡Gracias!